Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, primero saludar a esta tremenda asamblea, a todos mis compañeros del TEP, y sobre todo a esta mesa que alguna vez esperemos verla en la conducción provincial con todos estos jóvenes, y nosotros dar un paso al costado, o seguir. Compañeros, estamos hablando poco de memoria y balance, es verdad, pero a mí hay un tema que me interpela y creo que nos interpela a todos, que es cuidar la democracia, que nos costó 30.000 desaparecidos, de esos 30.000 desaparecidos, 600 fueron docentes, entre esos docentes estuvo Eduardo Requena, estuvo Marina Vilte, estuvo Isauro Arancibia, precursores de la CETERA que hoy nos lleva a un plan de lucha y que es la única oposición que podemos decir que hay a este gobierno neoliberal hoy en la Argentina, compañeros y compañeras. Es en ese sentido también que revalorizamos esta asamblea. Recordemos que éramos 117 en el 2014 en la asamblea de Zapala, pegamos un salto exponencial, para el 2016 éramos 500 en asambleas de memoria y balance, y hoy somos más de 400. ¿Quién ha hecho este salto exponencial? ¿De qué manera se ha logrado? Con el voto alzado, compañero, un voto, una persona, eso es democracia, eso es construcción horizontal, el que la puede hacer la hace y el que no berrea desde el fondo, compañeros y compañeras, no queda otra. Ahora, les quería decir en torno a cómo nos vamos a defender esta memoria y este balance del 2017. Una memoria que tiene que ver con las conquistas salariales, una memoria que tiene que ver con el freno que se le puso la armonización de la caja, una memoria que tiene que ver con estar en la calle permanentemente pidiendo por Santiago y por Rafael, una memoria que defendió los derechos humanos ante el avance del neoliberalismo con el 2x1, una memoria que nos permitió las marchas masivas de los guardapolvos y la marcha federal. ¿Cómo nos vamos a defender esta memoria, compañeros y compañeras, que la defendimos en las calles? ¿Cómo nos vamos a defender esta democracia donde tenemos asambleas de 4.000 compañeros y compañeras? Díganme si hay una experiencia igual en la Argentina o en Latinoamérica donde se decida de esta manera. Seguimos defendiendo esta democracia. El balance, compañeros, la plata está clara, se invirtió en inmuebles, se invirtió en movilidad, en equipamiento, pero se invirtió sobre todo en la lucha, en esa lucha que nos lleva a conquistas cada vez más grandes, conquistas que son materiales pero que también son profundamente simbólicas. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que pensar esa doble dimensión simbólica y material. Vamos a discutir salario, discutamos compañeros salarios, pero el TEP también se ha propuesto discutir profundamente las relaciones de explotación a los que están sometidos los compañeros y compañeras en cada escuela. Vamos a discutir la dimensión simbólica que tiene que ver con la revisión del currículum inicial, que tiene que ver con la construcción curricular. Discutámosla profundamente, compañeros, en cada escuela. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Quién gobierna el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Y para quién es ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Ni más ni menos, compañeros. O lo gobernamos nosotros, los docentes, los compañeros y compañeras en cada escuela, o lo gobierna el capital o el estado de turno, compañeros. ¡No hay otra! Tiempo, Nani. Voy a defender la construcción curricular, porque incorpora la dimensión de la ESI, porque tiene un 30% más de horas cátedras, porque profundiza los derechos humanos, porque no se va a quedar sin trabajo nadie. Y si esa reforma, como ustedes dicen, que es una construcción, porque jamás hubo una reforma, llega a salir mal, que no va a salir mal, no tenemos la fuerza, TEN, exactamente, para estar en la calle defendiendo nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones simbólicas. Compañeros y compañeras, por último y para cerrar, le digo a mis compañeros del TEP, le digo a la oposición también, podemos tener diferencias. sigamos construyendo poder popular, compañeros y compañeras. Sigamos construyendo poder popular, porque sin poder popular no hay justicia social, compañeros y compañeras. Y esa es la justicia social que le debemos a Rafael, que le debemos a Ismael, que le debemos a Facundo, que le debemos a Silvia, que le debemos a Carlos Fuentealba. Muchas gracias, compañeros y compañeras.